Ignacio Ramonet, periodista español en conferencia magistral, Quito. El mercado no consiste en vender información a los ciudadanos. El mercado consiste en vender ciudadanos a los anunciantes. Ese es el objetivo. Nosotros, consumidores de información, somos vendidos a los anunciantes. Y cuanto más numerosos seamos, más elevado será el precio de esa información.